¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o si es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. ¡Bienvenidos! Para ayudarles a que juegue su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y yo quiero saber si tú necesitas dinero. Seguramente que sí porque todos necesitamos dinero y en esta época del año mucho más. Entonces te voy a invitar a que visites la plataforma de latincredits.com que tiene nuevos planes. Ahí te vas a conectar con los especialistas en su chat en vivo. Ellos en apenas 15 minutos te van a guiar para que des los tres pasos necesarios que te van a hacer conseguir ese dinero que necesitas. El dinero que necesitas para pagar las deudas que te agobian, para alquilar una propiedad, para inyectarle dinero a tu negocio, para comprar un carro nuevo e incluso para comprar una propiedad. Latin Credits te consigue además el dinero para remodelar tu casa, para pagar trámites de inmigración, para todo lo que necesites. Ahora la plataforma de Latin Credits ofrece servicios corporativos. Haz tu cita online con uno de estos especialistas a través del link que te vamos a dejar en la descripción de este video y ellos te van a llevar de la mano para que logres tu objetivo, crecer sanamente, económicamente en este país. Acuérdate que ellos son el lado humano del Credit Score. Y pues también te voy a hacer la recomendación, si quieres tener una buena cartera de diseñador o un reloj marca Rolex, visita la página web de Maru Consign. Allá hay bellezas en carteras de diseñador con su origen certificado, en perfecto estado y a muy buen precio. Te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Quizás tienes una buena cartera de diseñador o un reloj marca Rolex y necesitas dinero en efectivo, comunícate con Maru Consign. Ellos certifican el origen de la cartera o del reloj y van a negociar contigo. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Edison Calderón, que es el líder de la organización Una Carta Salva Una Vida, que ha ayudado tanto a los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Ya Edison está conectado con nosotros. Yo quiero hacer una introducción antes de saludar y antes de conversar con Edison sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Porque yo hace muchos meses vengo recibiendo denuncias contra un abogado de inmigración aquí en Estados Unidos y contra su esposa, que no es abogada. Por cierto, que ella es venezolana. Yo no he hablado, ni he informado, ni he reproducido ninguna de esas denuncias, porque cada vez que una de las víctimas viene a hablar conmigo, le digo lo mismo. Tú estás en Estados Unidos, tú tienes aquí derechos, tú no puedes sentir miedo de denunciar, todo lo contrario, tienes que hacerlo. Y las personas que han sido las presuntas víctimas se han negado a ser ellos los que denuncian. Entonces, acerca de este tema, yo quiero contar algo que yo viví aquí en un juicio de un caso de asilo en Orlando específicamente y la persona que estaba solicitando asilo no se lo habían aprobado por una mala praxis de un abogado, por una mala gestión de un abogado. Cuando llegó a la corte, el juez le solicitó la denuncia ante el VAR. El VAR es el organismo que agrupa, pues, que certifica, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo entiendan, a los abogados. El juez le dijo, no puedo seguir el juicio si usted tiene una denuncia contra un abogado y no la ha hecho formal ante el VAR de abogados de la Florida. Porque si las denuncias no se hacen por los caminos regulares, este es un camino, hacer pública una denuncia contra un abogado es importante para que otras personas no caigan en lo mismo. Pero si no se hace ante el VAR de abogados, en este caso de la Florida, pues, ese señor sigue ejerciendo y va a tener la certificación y la licencia de captar a otros clientes y los va a perjudicar de la misma manera. Entonces, esto hay que hacerlo con responsabilidad. Repito, hace mucho tiempo, más de un año, que yo vengo recibiendo denuncias contra este abogado específicamente. Edison Calderón está hoy con nosotros para hablar de este tema, porque ya las presuntas víctimas o varias de las presuntas víctimas están dispuestas a hablar y hacer las denuncias y dar la cara. Porque en este país eso es lo que hay que hacer y a nadie, a nadie se le puede amenazar por hacer una denuncia y por hacerla ante los organismos regulares. Buenas noches, Edison. Quería hacer esa introducción para que la gente entienda que tiene que asumir la responsabilidad de la denuncia. Así es, Patricia. Muy buenas noches, de verdad. Gracias nuevamente por permitirnos tu espacio para poder alzar la voz en nombre de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran muchos en procesos de migración detenidos y otros en sus procesos de migración aquí en los Estados Unidos. Como tú bien lo dices, tenemos más de un año recibiendo todo tipo de mensajes, acusaciones y comentarios sobre un abogado en específico que tiene una esposa venezolana y que de alguna u otra forma ha entorpecido o ha perjudicado casos de otros hermanos venezolanos. Y no solamente ha perjudicado sus casos, sino que también se ha quedado con su dinero. Hoy en día, para nadie es un secreto que nosotros los venezolanos estamos viviendo momentos muy, muy, muy difíciles y nos comentan que aquí hay casos de casos de personas que han pagado a esta pareja, han pagado 13 mil dólares, otros han pagado 4 mil 500 dólares. Y bueno, decimos presuntos implicados porque nosotros no somos jueces, nosotros simplemente somos un medio. En mi caso soy un activista de derechos humanos, el cual mi deber es alzar la voz y prevenir a otros para que no caigan en lo mismo. Dicho esto, vamos a pasar el primer caso para que ustedes vean de qué se trata esto. Hola, mi nombre es Valeria Soho y yo quiero hablar acerca de mi experiencia luego de haber contratado los servicios del abogado Rolando Vázquez. Yo pagué un monto de 4 mil 500 dólares y firmé un contrato donde salía estipulado que iban a representar legalmente al papá de mis hijos, Iván Colina, que iban a prepararlo ante el miedo creíble, iban a representarlo ante el miedo creíble, iban a tener comunicación directa con él, llamadas privadas, comunicación con el oficial de deportación y una solicitud de salida. De todo esto que nombré anteriormente, no me cumplieron con ni una sola cosa. La única llamada y el único momento donde hubo contacto con el detenido fue porque yo le di un número al detenido y el detenido los llamó a ellos. Ese fue el único momento que hablaron. Los llamamos el día del miedo creíble de Iván y nunca contestaron el teléfono. Dijeron que ellos no trabajaban los domingos, cosas que no salen en ningún lugar detallado en el contrato. Y de ser cierto, tenían que haberlo dejado saber porque uno no es adivina para saber cuándo le iban a hacer el miedo creíble a Iván. Yo les expresé mi descontento y seguido a eso simplemente me bloquearon. Yo ni siquiera les estaba pidiendo un reembolso de dinero. Les dije que ya que no me habían cumplido con la representación ante el miedo creíble y yo pagué un monto de 4.500 dólares que para justificar el pago sí podían representarlo ante la corte. Me dijeron que no, que eran 3.000 dólares más y que yo quería ese servicio. No tiene sentido porque yo pagué un dinero que no fue justificado. Su servicio es lo peor. Nunca tuve contacto con Rolando. Siempre me puso a hablar con su secretario asistente, Cristina. Y él simplemente me habló cuando yo llamé para expresar que, ajá, cómo íbamos, no entiendo. Yo pagué 4.500 dólares. ¿Cómo se justificaba el pago si no hubo una llamada privada? No hubo contacto, no hubo comunicación de parte de ellos con el oficial de deportación. No hubo representación legal, no hubo una preparación. ¿Cómo se justificaba el pago? Y él simplemente me dijo que en cualquier momento el detenido igualmente iba a salir. Que ya el pago estaba hecho y que no había nada que hacer. Seguido de eso, como les dije anteriormente, me bloquearon. Entonces, yo quiero crear conciencia porque existen abogados como él que se aprovechan en un momento de desespero y quiero decirle a todos que tengan cuidado. Y hay que alzar la voz. Somos muchísimos, conozco demasiadas personas que hemos sido estafadas por este abogado. Bueno, se trata de Rolando Vázquez, como lo ha dicho la propia ciudadana que está haciendo su denuncia. Él se hace llamar a sí mismo, se autodenomina el ángel de la frontera. Y pues uno de los casos que yo conozco, que por cierto también quedó en mandar el testimonio y no lo mandó, tuvo que ver con una joven que no fue asistida en la audiencia. Él no se presentó y alegó que era que no le habían pagado lo que habían acordado. Y en primer lugar, en ese caso no hubo un acuerdo firmado, pero además la ley dice que el abogado tiene que presentarse en la audiencia aunque no le hayan pagado. O sea, el abogado no puede dejar de presentarse en la audiencia. Y por no presentarse en la audiencia, esta joven tuvo que quedarse un año y medio más del lado mexicano. Pero bueno, esa gente tampoco quiso asumir la denuncia porque la gente se asusta y se asusta porque reciben amenazas por parte de la esposa de Rolando Vázquez. Y hoy le tocó a Edinson recibir las amenazas, pero cuéntalo tú. Así es, Patricia. Como tú lo dices, lamentablemente, esta es la situación que estamos viviendo. Valeria Sojo es una ciudadana venezolana que ya conocemos por su caso anterior, su caso que aún es vigente, porque su esposo aún sigue dentro de un centro de detención. Como ya lo explica en el caso, a él hicieron la entrevista de Miedo Creíble un día domingo. Y esa fue la excusa del ciudadano abogado Rolando Vázquez para decir que ellos no trabajaban los domingos y no asistieron por eso a la entrevista de Miedo Creíble. Cuando todos sabemos que este tipo de cosas pueden suceder cualquier día de la semana a cualquier hora. Para eso se les paga a ellos una cantidad de dinero. Lamentablemente no es el único caso, como lo dices tú, Patricia, como lo comentó la chica acá, porque son muchos, es constantemente los mensajes, los llamados, pidiéndonos que tomemos un poco de atención a estos casos. Y precisamente por esto voy a pedir la producción que ponga el caso número dos para que lo escuchemos. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Crisel Jiménez, soy venezolana y estoy haciendo este video con la finalidad de hablar sobre mi experiencia con el abogado Rolando Vázquez. En enero de 2020 decido contratar al abogado con la finalidad de que para mi representante legal en mi proceso migratoria, específicamente asilo político. Firmando un contrato por el monto de 6 mil dólares y dando una inicial de 2 mil 500 dólares y pagando una mensualidad de 250 dólares. Cuando en la primera llamada hablé con el abogado, le hice mención de que yo me encontraba en el estado de Georgia, específicamente en Atlanta, y toda mi experiencia se encontraba en dicho lugar. El abogado en la primera llamada me dijo que él no me recomendaba ese estado porque era un estado bajo en porcentaje de asilos aprobados. Me dice que le debía moverme de estado. Le dije que bueno, que yo me movería en el estado de Denver porque ahí residía mi novio. Me dijo que le parecía muy bien. Yo termino el contrato con el abogado debido a que pienso que tuve mala práctica, mala praxis profesional. Según ellos, ellos sometieron mi planilla I-589 a la corte de Colorado, pero ellos nunca hicieron un cambio de corte que deberían cambiar desde Georgia a Colorado o hacer la aplicación de asilo en Georgia y una vez que fuera aprobado por la corte hacer el cambio de dirección. También ellos sometieron la I-589, la cual yo no firmé. El abogado sometió una aplicación del permiso de trabajo en el cual yo no tenía un reloj activo. Y cada vez que le solicitaba mi expediente, ellos se negaban. Cada vez que yo llamaba a su oficina, me salían con groserías. Su esposa no tiene nada de ética profesional para una atención al cliente. Siempre salían con groserías, siempre me hablaban mal, me decían que mi proceso estaba bien, que yo no debía quejarme. Y hasta el día de hoy, tengo dos años y medio viviendo acá en Estados Unidos y ni siquiera tengo mi proceso activo. Cuando decido romper un contrato con el abogado, hago una llamada a su oficina, automáticamente me dicen que yo tengo que pagar una consulta por el valor de 150 dólares para poder tener contacto con el abogado. La cual me nega a pagar porque siendo yo representada por el abogado, debía tener contacto con él. Bueno, yo hablo con Sabino, su esposa, y le hago mención de que yo no quiero seguir con el contrato y que prefiero detenerlo debido a que yo veía mucha mala praxis profesional en su trabajo. Ella automáticamente me dice que no esperara que el dinero del cual yo había pagado iba a ser reembolsado porque yo había firmado un contrato, no reembolsa. Debido a que yo decido romper todo con el abogado, ellos me bloquean de todas las redes sociales, no tuve acceso a comunicarme con el abogado, nunca hablé personalmente con él, nada, y me hacían mucho énfasis en que ellos no me iban a regresar dinero, ellos no tenían nada que ver conmigo, que ya yo había roto contrato, que la culpable era yo, así que yo me estaba negando a todas las posibilidades que yo tenía debido a que yo era la que estaba rompiendo el contrato. Ellos me bloquean de todo, me dicen que no me van a pagar nada, el total del monto que yo les pagué al abogado fueron 6.000 dólares de contrato, además de eso, una consulta inicial por 150 dólares y un money order de 85 dólares adicionales. Así que una vez más, ya por todo lo dicho anteriormente, les pido que nos ayuden y que puedan hacer algo junto con nosotros. Gracias. Bien, bueno, es importante hacer la denuncia públicamente, hacerla a través de los medios de comunicación, este programa obviamente se ve mucho entre la comunidad venezolana y latina, pero hay que hacer la denuncia en el bar de abogados de la Florida, Edison. Hay que hacerla. De eso se trata, de eso se trata Patricia, de eso se trata todo esto, pues lastimosamente, según todas esas personas que nos han escrito esto, se repite una y otra vez. Al parecer es el mismo modus operandi. Estas personas al principio, pues todo lo pintan muy bonito, muy hermoso, pero insisten de una forma tan aberrante, si se puede decir, a las posibles víctimas, de una forma que les exigen que paguen, que paguen, que paguen, que paguen, que paguen. Una vez que la persona pagó todo, simplemente lo que hacen es que se desaparecen, no asisten a las cortes, les bloquean, los bloquean por WhatsApp, los bloquean por Instagram, y aparte de eso, como lo dijo la chica acá, la esposa de este ciudadano, de Orlando, Rolando Vázquez, es una señora que se llama Sabina, si más no me equivoco, pues no tengo el placer, no he tenido el placer, ni la dicha de poder hablar con ella. Inmediatamente de que empezamos a recibir todo este tipo de denuncias, me di a la tarea de hacer una investigación por las redes sociales, porque siempre nos etiquetan en diferentes cosas, y pude ver una gran serie de denuncias que hay en otras cuentas de Instagram. Pido a producción si pueden poner el B-Roll, para ir mostrando un poco de lo que está pasando, o lo que se comenta en las redes sociales. Como pueden ver, esta cuenta se llama Ayudando en las redes, aquí se dirigen directamente a la señora Sabicón, que supuestamente es la esposa de Rolando Vázquez, y ella es la que se llama Sabrina Contreras, se llama Sabina Contreras. Exactamente. Entonces, como lo dicen las presuntas víctimas que hemos escuchado hasta ahora, y lo comentan por las redes sociales, es ella el personaje que se encarga de amedrentar, de asustar, de exigir, de maltratar, con palabras obscenas, a las personas llegando al punto que uno se siente como en Venezuela, ya que el psicoterror que les mete, les dice a ellos que ellos no tienen dinero para pagar un abogado que pueda representarlos aquí en Estados Unidos para llevar a la corte una demanda como esta, les dice mediocres, poniéndolo de un tono muy light, porque no quiero repetir las barbaridades y groserías que le dice a cada una de esas personas. Como pueden ver, aquí en lo que estamos viendo, son parte de las cosas que hemos encontrado en las redes sociales, son muchas las personas afectadas por esto. Y son personas identificadas, porque no son cuentas fantasmas, son personas que se identifican en las redes sociales, o sea, tienen su cuenta con su nombre y su apellido. Así es, Patricia, y como tú lo dijiste hace rato, pues nos dimos a la tarea de mi caso como activista y representando la organización Una Carta de Salud de la Vida, me di a la tarea de hacer una investigación, porque eran ya muchos los casos. Y en medio de todo esto, me di cuenta de que el abogado Rolando tiene una campaña muy, muy costosa, Patricia, pues se la pasa con diferentes periodistas venezolanos, lamentablemente, a los cuales en sus likes y entrevistas que hace con este periodista, las obscenidades que le dicen las personas que ven estos likes, las reclamos son constantes de las personas. Y bueno, los periodistas que entrevistan a este ciudadano, pues se hacen de la vista gorda, no le prestan atención. Que no le importa, porque él sabe que mientras la denuncia no llegue al bar, eso no le afecta. O sea, no le afecta que en las redes sociales le digan las cosas, porque él sigue ejerciendo como abogado aquí en la Florida, y pues sigue actuando de la misma manera. Entonces, hasta que no se haga una denuncia formal, ahí él va a seguir haciendo eso, va a seguir, tú sabes, además cubierto por los periodistas que lo entrevistan, etcétera, etcétera, y pues el mal va a seguir avanzando. Entonces, hay que hacer la denuncia en el bar. Así es, Patricia, de eso se trata esto, como lo hemos dicho. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los dos ciudadanos, ni con el ciudadano abogado Rolando, ni con su esposa Sabino. Ayer, hice un post en las redes sociales tratando de hacer como un medidor de opiniones y ver qué pasaba, porque inmediatamente la gente empezó a comentar, a decir, fui estafado con tanto, fui estafado con tanto, me pasó esto, me pasó aquello, y empecé a recibir muchas llamadas, muchas llamadas no pude atender, y el día de hoy cuando me despierto veo en mi mensaje, en mi celular, un mensaje del teléfono del ciudadano Rolando Vázquez, lo busqué por internet, y aparece que es su número de teléfono, y les voy a mostrar lo que me escribió la esposa de este ciudadano. Si la producción puede poner el video, por favor. Ahí tienen en pantalla. Esos son mensajes. Así como tengo tu número, tengo tu dirección, tengo donde ubicarte, localizarte, tu nombre completo, espero una carta. Aquí pueden ver ustedes los comentarios que ella me hizo, las amenazas que ella me hizo, en ningún momento fui grosero con ella, le dije primero que nada muy buenos días, primero que nada no he dicho tu nombre, pero por algo reaccionas así. Segundo, difamar es inventar algo, acá nadie está inventando nada, y tu lucha no es contra mí, es contra la justicia, eso fue lo único que le dije a esta señora, esta señora siguió insultándome, siguió diciendo varias cosas en el mensaje, lo pueden ver, y sobre todo, la nota de voz que ustedes escucharon, donde ella dice que tiene mi nombre, mi apellido, mi dirección, que sabe dónde buscarme, sabe dónde yo estoy, y esto simplemente, Patricia, nos demuestra que todo lo que nos comentan estas personas, que han sido presuntamente estafadas por estos ciudadanos, están diciendo la verdad, porque yo a esta señora no he tenido ningún tipo de palabra, ahora con ella, ella en vez de tener otro tipo de actitud, al momento de contactarme, de pedir algún derecho a réplica, de hablar como personas civilizadas, lo que hace es amenazarme, hoy estuve aquí hablando con uno de mis abogados personales, y él me dice que en este tipo de casos, esto que está haciendo esta señora, si es, podría ser tomado como algo criminal, porque está llamando, y está amedrentándome, para que yo no diga, lo que todas las personas están hablando, o tratando de denunciar, en su contra. Es que esta no es la forma correcta de actuar, es que para empezar, no es una forma elegante de actuar, empezando por ahí, no tiene la elegancia de las venezolanas, por cierto, esa señora, y en segundo lugar, pues ella, debería estarse preparando, para defenderse, de las acusaciones, que se le están haciendo, porque ahí salieron dos jóvenes, con nombre y apellido, dando su cara, haciendo la denuncia, entonces, bueno, definitivamente, no es la forma, de actuar, sobre todo, si todavía no se había hecho la denuncia, es para amedrentar, era para intentar, que tú te asustaras, y ahí incluso, porque uno de los mensajes, que tú compartiste conmigo, creo que me nombra, y dice que como, y habla de mí, o sea, de mí que diga lo que le dé la gana, a mí tampoco me va a amedrentar, eso sí, te digo a ti, Edinson, lo mismo que le dije, a las presuntas víctimas, de este abogado, Rolando Vázquez, si no denuncian en el bar, esto no llega a ninguna parte, así que hay que hacer la denuncia, y eso, hacer la denuncia en el bar, es creo que incluso, llenar una planilla, Edinson, es llenar una planilla, y son muchas personas, así como, el tiempo que toman, escribir en las redes sociales, tómenselo, para hacer la denuncia en el bar, lo que pasa es, que hay muchos que, los asilos no se los han aprobado, que tienen, su, su, este, caso en pendiente, y les da miedo, porque piensan que esta señora, puede influir, para que, los deporten, para que no les apruebe el caso, y es mentira, aquí nadie puede influir, para una cosa como esta, esto no es Venezuela, esto no es Venezuela, exacto, Patricia, acabas de dar en el punto, porque mira, hoy yo pude sentir, un poquito, de esa dosis, que sienten todos, estos venezolanos, que han podido ser afectados, por estas personas, porque el psicoterror, que les mete, es esto, yo tengo aquí, ya tres años, en Estados Unidos, y hoy pude volver, a recordar, y a sentir, esas cosas, que vivía en Venezuela, cuando a mí me amedrentaban, me acusaban, me buscaban, cuando me torturaron, cuando las cosas que pasé, lo volví a sentir hoy Patricia, y eso, que esto fue algo poquitico, ahora yo me imagino, con esas personas, a las cuales, esta mujer llama, los insulta vulgarmente, los amenaza, y quiero decirle, a todos los hermanos venezolanos, que nos están viendo, como lo acaba de decir Patricia, esto no es Estados Unidos, aquí hay derechos, aquí hay leyes, y simplemente, nosotros queremos acá, que esto se investigue, ni Patricia es juez, ni yo soy juez, para nosotros, señalar o juzgar a nadie, estamos dejando, esto abierto, para que sean ustedes mismos, los que se dirijan al bar, y hagan sus denuncias, como debe ser, para que esto, se paralice, y para que no tengamos, más hermanos, que caigan en esta trampa, y antes de ustedes, contratar un abogado, chequeen las redes sociales, hagan el medidor, térmico, vean los comentarios, y así ustedes, se darán cuenta, a quien están contratando, si les conviene, o no. Y muy importante, es que, como periodistas, como influencers, no debemos promover, gente como esta, porque estamos promoviendo, hacerle un daño, a un, a un venezolano, a un latino, que le ha costado muchísimo, ahorrar esos cuatro, cuatro, díganme, ese, seis mil dólares, eso es dinero, es dinero, entonces. Tuviste, tuviste a esa pobre muchacha, Patricia, esa pobre muchacha, hizo este video, limpiando, te imaginas, que no habrán hecho, estas personas, que no hacen, para poder buscar ese dinero, porque creen, que es la única forma, de poder encontrar, ayuda en este país, para que venga cualquiera, a quitarle su dinero, eso no tiene justificación. Es así. Bueno, Edinson, gracias por tu valentía, porque, este, yo sé que es difícil, asumir una cosa como esta, sobre todo si tienes, pero, este, el que, ¿cómo es que? El que, Pedro que ladra, lo muerde, y ella está, está desatada, insultando, que es lo que ha hecho también, con las personas, que la están denunciando, y pues, esto simplemente, hay que resolverlo, como te digo, en el bar de la Florida, porque, por la mitad, de las, de las acusaciones, que yo he escuchado, ya le quitan la licencia, por la mitad, nada más. Entonces, este, vamos a seguir adelante con esto, y vamos a apoyar a las personas, para darles fortaleza, y valor, para que lo hagan, para que hagan la denuncia. Contáctenos, contáctenos, si ustedes, este, están pasando por esto, no tengan temor, contáctenos, escríbanos por las redes sociales, de unacartasaludunavida, arroba gmail.com, por las redes de, Patricia Foleo, Factores de Poder, o por mis redes de, Instagram. Así es, Gracias, Edinson. Vamos a ir a un corte, y al regreso, seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!